Yo a vos no me creo nada, como vos vas a creer en mi Universo de tierra y agua, me alejan de vos Las tumbas son para los muertos, las flores para sentirse bien La vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor Calaveras y diablitos Calaveras y diablitos Calaveras y diablitos Inva de mi corazón Calaveras y diablitos Calaveras y diablitos Calaveras y diablitos Inva de mi corazón